Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor está con nosotros. La melodía con la que empezamos esta meditación es la de Santa la Noche, uno de los himnos más hermosos de Navidad. Este himno, inspirado en el capítulo 2 de Lucas, donde se nos narra el nacimiento de Jesús y el anuncio a los pastores, fusiona el gozo esplendoroso del nacimiento de Jesús con el sufrimiento de la cruz, llevándonos a la gloriosa realización de que todo es parte del propósito de salvación de un Dios que desde el principio nos crea para establecer su reino, que es un reino de amor y de paz para toda la creación. Este himno reafirma que fue el amor de Dios encarnado en Cristo el que nos sacó del pecado y del mal. Por eso comienza diciendo, Santa la noche, hermosa las estrellas, la noche en que nació el Salvador. ¿Por qué era santa aquella noche? Porque nació el Salvador, porque Dios estaba presente en aquel establo. Aquella no era una noche cualquiera, era santa, porque Dios es santo y todo lo que está en su presencia es santo. Tal como le dijera Dios mismo a Moisés cuando se le reveló en la zarza, quita del calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Donde está Dios hay santidad. Y entonces continúa el poeta recordándonos que Dios vino al mundo porque lo necesitábamos, porque estábamos hundidos en la oscuridad de nuestras aflicciones y nuestros pleitos. Y así nos dice, el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Ese Salvador es el mismo que fue anunciado en Isaías 53, cuando dice, con todo él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Por el amor de Cristo que se entregó a sí mismo por nosotros, fuimos y somos sanados. Sanados de nuestras heridas, de nuestros dolores, nuestro desaliento y cansancio. Por eso el himno sigue diciendo, una esperanza a todo el mundo siente. La luz de un nuevo día al fin brilló. Con Cristo renace la esperanza, no de algunos sino de todos, porque esa es la gran maravilla de su amor, que es para todos, que nos incluye a todos y a todos termina llamándonos el himno en el coro. Hoy adorad a Cristo reverente. Este himno, hermanos y hermanas, fue escrito en 1843 y su mensaje es todavía relevante hoy. Es interesante que la misma manera en que se produjo es un testimonio de esa universalidad de la que hablábamos. El poema lo escribió un poeta francés, comerciante de vino, que no iba mucho a la iglesia. La música la compuso un hombre judío que no creía que Cristo era el hijo de Dios. La tradujo al inglés y la trajo a los Estados Unidos, John Sullivan, un pastor norteamericano de la iglesia unitaria, ferviente partidario del movimiento evolucionista, y la puso al aire a través de las ondas de radio, un inventor canadiense, en 1906. Todos distintos y con diferentes motivaciones producen un canto que Dios usa para seguir anunciando su salvación. Este himno se cantó por primera vez en la iglesia de un pequeño pueblo francés. Habían renovado su órgano y querían consagrarlo en el servicio de Navidad. Por eso buscaban a alguien que escribiera un canto digno de la ocasión. Placid Capoe, aunque no asistía a la iglesia, inspirándose en el relato de Lucas, escribió el poema y le pidió a su amigo, el compositor Adolf Adam, que lo ayudara con la música. Este, aunque no era cristiano, era judío, le puso música para que lo cantara esa noche de Navidad la soprano Emily Laurie, que estaba de visita en el pueblo. El canto se llamó Cantique de Noel y fue tan precioso que cautivó el corazón de toda Francia, convirtiéndose en una especie de himno nacional durante el tiempo de Navidad. Desafortunadamente, las ideas socialistas del poeta y los sentimientos antisemistas hicieron que el himno fuera prohibido por la Iglesia Católica Romana de Francia y por algunos años no se oyó hasta la Navidad de 1871 cuando se volvió a cantar durante la tregua de 24 horas que se dio en la guerra franco-prusiana. Este himno tiene también el honor de haber sido la primera canción en la historia de ser escuchada por la radio. Eso sucedió la noche del 24 de diciembre de 1906. Hasta ese entonces, la radio solo transmitía mensajes en clave morse. Esa noche, gracias al trabajo del canadiense Reginald Fesedén, Santa la Noche llenó los corazones de muchas personas de una nueva esperanza. Es maravilloso ver cómo Dios usa a las personas para seguirnos trayendo el mensaje de salvación. Yo espero que ese mensaje lo oigamos y que lo oigamos sabiendo que es para ti y para mí, que está el Señor en tu hogar y en tu vida y que ahí hay santidad. Es mi oración que nosotros también dejemos llenar nuestras vidas con la luz y la santidad de nuestro Salvador. Amén. 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 Oh, night divine Truly he taught us To love one another His law is love And his gospel is peace Change shall he break For the slave is our brother And in his name All oppression shall cease Sweet hymns of joy Grateful chorus raise we Let all within us Praise his holy name Christ is our Lord Oh, praise his name forever His power and glory Evermore proclaim His power and glory Evermore proclaim Amen 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 Gracias por ver el video.